Bueno, y seguimos con mujeres. En este caso, Alba García, que es Community Manager, y bueno, la conocí recientemente, y hoy nos va a hablar de una experiencia muy interesante que recomiendo a todos, que es que por qué deberías ser voluntario en alguna WordCamp por lo menos una vez en tu vida. Vamos con ella. Hazlo, y si te da miedo, hazlo con miedo. Hola, mi nombre es Alba García. Soy Social Media Manager y Community Manager, aunque mi gran pasión es cubrir eventos a través de Twitter. Puedes encontrarme en Twitter como albamdi o en mi página web albagarcia.eu. En mi charla voy a contarte por qué deberías ser voluntario y voluntaria en una WordCamp al menos una vez en tu vida. Tras haber ido como asistente a la WordCamp Granada 2019, se presentó la oportunidad de ser voluntaria en la WordCamp Malaga 2020. Y no me lo pensé. Por lo que te traigo mi aprendizaje personal y lo que me aportó esa experiencia y por qué deberías vivirla al menos una vez en la vida. Esta experiencia fue maravillosa y muy grata para mí. Por eso he traído esta charla con el fin de que más gente se anime a ser voluntario en una WordCamp. Las fotos que encontraréis en esta charla están sacadas de mi experiencia como voluntaria en la WordCamp Malaga 2020, por lo que aprovecho para dar las gracias a mis compañeros fotógrafos Coque Pérez y Lorena Dolch por dejarme utilizarlas. Estos son los puntos que veremos en esta charla. ¿Has sentido alguna vez la llamada? Todos los que somos o hemos sido voluntarios en una WordCamp hemos sentido la llamada. Cuando se realiza un evento como este, se realizan tres llamadas. Llamada a ponentes, llamadas a patrocinadores y llamada a voluntarios. Y esa es tu llamada, la llamada a voluntarios. Es súper sencillo. Una vez que sientas la llamada, es decir, una vez que se publique en la web de la WordCamp la llamada a voluntarios, solo tienes que entrar y rellenar la solicitud. Una de las formas más fáciles de enterarte de una llamada a voluntarios bajo mi punto de vista es a través de Twitter. Por lo que espero que al final de esta charla tú también sientas la llamada. Esta es la excusa perfecta para viajar. Si eres una persona a la que le encanta viajar, fenomenal. Si te pasaba como a mí, que no me animaba a dar el paso y mucho menos sola, este es el momento. Se realizan WordCamp por toda España y fuera de ella. Por lo que solo tienes que ver en qué ciudad o país se realiza la WordCamp, en qué fecha se realiza el evento, elegir la WordCamp a la que quieres asistir y rellenar tu solicitud como voluntario. Te podrás recorrer el mundo de WordCamp en WordCamp. No te preocupes si viajas solo o si tienes poca experiencia viajando, ya que los organizadores de la WordCamp te ayudarán a elegir un buen sitio donde alojarte y todos los medios de transporte a tu disposición para llegar a la ciudad, desplazarte por ella y llegar a cada uno de los puntos donde se realiza el evento. Y si no, que le pregunten a Roberto Miralles que hizo todo lo posible para que pudiera asistir a la WordCamp Chitlana 2020. Si quieres visitar la ciudad y ver los puntos más emblemáticos, seguro que un voluntario o un organizador te hacen de guía. En mi caso, Alfonso, que era organizador, me enseñó Málaga de punta a punta. Si no se da el caso, te animo a que conozcas el lugar por ti mismo. Aunque hay mucho trabajo que hacer en una WordCamp, tendrás ratos libres para ti. Aprovechalos y conoce todo lo que puedas. Esto hará que tu viaje sea mucho más interesante. Trabajar en equipo asegura el éxito. Y es que los compañeros son el pilar fundamental de la experiencia como voluntario en una WordCamp. Tanto organizadores como voluntarios será la gente con la que pases más tiempo esos días. Gente maravillosa que, al igual que tú, se han presentado de manera voluntaria para organizar el evento con todo el cariño del mundo. Es una oportunidad fantástica para aprender sobre el trabajo en equipo y para crecer junto a gente que puede que tenga experiencia organizando eventos o puede que como tú nunca haya asistido de voluntario a una WordCamp. Esto es lo de menos. Todos tenemos algo que aportar. No importa el sector al que te dediques. En un evento como este se busca gente proactiva con ganas de dar lo mejor de sí mismos para que todo salga bien. Y para eso no se necesitan habilidades especiales o grandes conocimientos. Solo muchas ganas de colaborar. Tener grandes compañeros hará que tu experiencia sea mucho más bonita. Por lo que te animo a que seas tú ese gran compañero. Todos buscamos aprender cuando nos animamos a hacer algo nuevo. Por eso te animo a que saques el máximo partido a todo lo que estás viviendo. Aprende de todo lo que te rodea. Organizadores, voluntarios, ponentes. Estate muy atento y con los ojos bien abiertos a todo lo que pasa a tu alrededor. El aprendizaje que te llevarás será único. ¿Te imaginas el resultado de un evento entre 200 a 800 personas sin trabajo y colaboración en equipo? Sin duda una WordCamp es un evento a gran escala donde pueden surgir mil problemas de última hora y donde tendrás que sacar todo tu ingenio a relucir para poder resolverlos. Pero sobre todo aprenderás a dar el 100% para que todo salga bien. Uno de los aprendizajes más bonitos que me llevé de la WordCamp Málaga 2020 es que cuando algo te apasiona y lo disfrutas nada te limita. Este aprendizaje se lo debo sin duda a José Luis Lozada que me apadrinó en el evento y de quien me llevé grandes lecciones de vida. ¿Te imaginas conociendo a los grandes del sector? Pues ser voluntaria en una WordCamp te brinda la oportunidad de desvirtualizar y conocer de cerca a la gente que sientes como inalcanzable y que tanto admiras. Por supuesto yo aproveché a tope la ocasión de ser voluntaria para presentarme a esas personas que ya había visto la WordCamp de Granada y que tanto admiraba y sigo admirando. Es cierto que con algunos ya hablaba por Twitter y seguía a casi todos por lo que para romper el hielo empecé una iniciativa denominada FotoFan. Escribía directamente a algunos de ellos como por ejemplo a Santiago Alonso o a Pablo Moratinos quien no sólo acabó haciéndose la foto conmigo sino con quien tuve el placer de estar un buen rato charlando. Lo que no me esperaba era poder conocer a Ana Cirujano quien acabó diseñando mi maravillosa web o a Anilo Vélez quienes también admiro y ahora quienes también seguía. Enseguida te darás cuenta que es gente súper sencilla y cercana que te acogen con todo el cariño. Si puedes hablar con ellos sin duda te darán su visión sobre el sector y te ayudarán en todo lo que puedan. Ser voluntaria en una WordCamp te da esta oportunidad para poder rodearte con los mejores del sector de Wordpress, poder conocerlos en persona y aprender de ellos. Lo reconozco, soy una loca del merchandising y si algo hay y mucho en estos eventos es eso. A los voluntarios además se nos regala una camiseta diferente a la de los asistentes. Esta camiseta entre muchos otros regalos será uno de los recuerdos tangibles que te llevarás y que te hará recordar siempre la experiencia como voluntario. Bueno, las fotos también. Aquí puedes ver la camiseta que llevamos los voluntarios de la WordCamp Málaga 2020 aunque sin duda a estas alturas ya te habrás dado cuenta que los regalos más bonitos que me llevé de la WordCamp Málaga fueron intangibles. Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Lógicamente cuando pasas tanto tiempo con las mismas personas una de las cosas más bonitas que te llevas son amigos y esto me pasó a mí en Málaga donde me llevé grandes amigos con los que hablo no sólo del sector sino también de nuestro día a día. Por supuesto en una WordCamp surgen oportunidades de trabajo ya que se hace mucho networking y te ayudará a crecer a nivel profesional pero sin duda ser voluntario en una WordCamp te permitirá hacer grandes amigos que te acompañarán para siempre. Muchos de ellos pasarán de ser esos voluntarios o esos organizadores o esos ponentes a ser grandes amigos. Esto te hará que estés deseando que llegue la siguiente WordCamp para poder estar con ellos. La comunidad WordPress tiene grandes valores. Valores como el trabajo o el esfuerzo aunque sin duda el que destaca por encima de todos es la solidaridad porque tanto organizadores como voluntarios como ponentes participan de manera gratuita en este evento. Estos valores que te llevarás contigo te ayudarán tanto a tu vida profesional como a tu vida personal. La vuelta a casa será el momento perfecto para reflexionar y ver todo lo que te llevas. No es lo que das, es lo que te llevas. Cuando eres voluntario en una WordCamp aportas tu conocimiento, tu esfuerzo, tu tiempo y tus ganas pero recibirás a cambio grandes momentos, buenos amigos, un profundo aprendizaje, mágicos valores y te puedo asegurar que muchas sorpresas. Por eso quiero dar las gracias a voluntarios, organizadores y ponentes que compartieron conmigo la experiencia en Málaga por hacerla inolvidable y a ti que estás escuchando y que sé que serás un futuro voluntario darte las gracias porque sé que vas a dar el 100% de ti en cada evento. Te esperan muchas sorpresas. Gracias por ver el video.